El deporte de hoy, el deporte de hoy es como cuando yo voy a la iglesia y adoro a Dios de corazón. Es comparado a aquel atleta, y el apóstol Pablo lo dijo muy claro, que luchemos y que llevemos la buena carrera de la fe. Y en esa carrera de la fe, en momentos dados vas a tener oportunidades donde quizás no puedes más, quizás se te pone el mundo chiquitito, pero es allí donde el atleta se levanta y agarra más fuerza y más poder para luchar y salir hacia adelante. Allí el apóstol Pablo dice, lucha tu victoria de la fe, y allí viene la victoria. Cuando uno cree en uno mismo, cuando uno cree que uno lo puede hacer, es porque vienen grandes bendiciones a la vida de cada ser humano. Entonces te digo, tú lo puedes hacer, sígueme en esta plataforma. Yo te... Gracias. 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 Gracias.